Todo proceso de aprendizaje necesita de nuestra concentración. Sin embargo, esto es muy difícil de mantenerlo hoy en día por las múltiples distracciones que tenemos gracias a nuestros smartphones, nuestras computadoras o nuestros televisores. A muchos de nosotros nos ha pasado que mientras estamos haciendo una búsqueda de algo importante en Google o en YouTube terminamos viendo cosas insignificantes o cosas que decimos ¿Por qué estoy viendo esto ahora si yo estaba buscando aquello? Si te ha pasado esto, créeme que no eres el único. A mí también me ha pasado. Y es que de eso se trata Internet o por lo menos las plataformas que más utilizamos como YouTube, Facebook, Google, entre otras. Ellos quieren mantener nuestra atención en sus plataformas a toda costa y por eso nos proponen, nos recomiendan o nos sugieren diferentes contenidos que a nosotros nos van a poder parecer interesantes pero que para nuestra desgracia y nuestras actividades o nuestra vida en general pues vamos a terminar procrastinando. Pero bien, no quiero hablar específico de todo lo que nos causa distracción sino de una herramienta que nos pueda ayudar a mantener la atención. La atención es el proceso cognitivo con el cual nosotros nos podemos mantener enfocados en una determinada tarea para ejecutarla bien. También vale la pena que decir que este proceso cognitivo como muchas cualidades o factores de la condición humana pues tiene un límite o es hasta cierto punto gradual. No podemos mantener la atención durante 24 horas, es decir, durante todo un día en una sola cosa. Eso es algo inhumano, ¿no? Nuestra concentración, nuestra capacidad de poner atención o de enfocarnos en algún lado es limitada y por eso es muy fácil que nos distraigamos. A esto se une como a este famoso término de multitasking o multitarea de que creemos, de varios seres humanos de que podemos hacer varias cosas a la vez y es que no es que hagamos varias cosas a la vez es que nuestro cerebro está switcheando o está cambiando constantemente de una tarea a otra de manera muy rápida que tenemos la impresión de que estamos haciendo varias cosas a la vez pero no. Siempre, aunque estemos en ese supuesto modo multitasking estamos haciendo una sola cosa simplemente que los cambios los hacemos muy rápidos. En lo personal no estoy a favor del multitasking ni de la multitarea creo que eso no sirve eso no funciona realmente para realizar tareas o actividades concretas de manera adecuada o de manera óptima Así que yo te recomendaría que no te creas como todas esas actitudes o todas esas propuestas de cómo ser una persona multitarea o cómo ser más productiva y que te proponen hacer muchísimas más cosas en menos tiempo no sé, como que todo ese cuento o ese argumento en torno a la multitarea no trae nada bueno para el ser humano porque si no logramos hacer una de toda esa inmensidad de tareas que queremos hacer pues vamos a terminar frustrándonos estresándonos, angustiándonos y simplemente no progresamos por esto existen los conceptos como burnout que te dejo de tarea investigar Pero bien, vayamos al tema la técnica que te quiero proponer es una técnica muy difundida muy probablemente ya la has escuchado pero déjame también explicártela y es la técnica Pomodoro La técnica Pomodoro consiste esencialmente en generar periodos de estudio y de descanso para mantener así la concentración Es recomendable iniciar con periodos entre 30 y 50 minutos descansar 5 estudiar 30 y 50 minutos descansar 5 y después volver a estudiar entre 30 y 50 minutos y en el tercer descanso hacerlo un poco más prolongado esto de manera frecuente una y otra vez a lo largo de los días para que se vaya consolidando este hábito de enfoque Como lo sabemos con el paso del tiempo nuestro cerebro en la medida que está ejercitando una y otra vez el mismo conocimiento pues va a ir generando conexiones cada vez más fuertes en eso que estamos aprendiendo y vamos a poder consolidar esos aprendizajes en nuestra persona Entonces este método o esta técnica llamada Pomodoro pues nos va a ayudar a que esas conexiones pues realmente se generen se realicen se construyan en nuestro sistema Solo para terminar quiero recomendarte que los pequeños descansos que te des de 5 minutos o de 15 no los hagas en redes sociales En redes sociales revisándolas no se descansa te angustia o te genera nuevas ideas y terminas igual llenándote la cabeza de muchas cosas que te impide llevar a ese descanso mental que es en muchas ocasiones lo que realmente necesitamos más que el físico Entonces esa es la recomendación busca otra actividad sal a caminar respira un poco ten una charla pequeña con alguno de tus compañeros amigos o familiares no se detente a observar algo que te pueda que te pueda llamar la atención analízalo pregúntate no sé pero el punto es no ir a redes sociales a descansar sino realmente desconectarte de ese mundo un poco Finalmente te voy a dejar en la descripción de esta lección algunos enlaces aplicaciones que te van a poder ayudar a mantener la concentración están diseñadas específicamente para eso y te dejaré algunos videos que puedes consultar para ver cómo se utilizan si son buenas si son malas en fin espero que los puedas ver y las puedas utilizar nos vemos en la siguiente lección Gracias.